Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que el buen amante si estamos a solas El que el día feliz siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Arriba, arriba, arriba la patita, vamos Seguimos 9, 10 y 11 en Santiago del Estero Sonido No existe amor perfecto Empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía Y tu madre me exiges, no olvides tu sonrisa, borre de mi mente todas tus caricias Me sueles hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas, pero más te quería Te hubiera sido antes, porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me dejaste que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Y a ti estabas jugando, dime por qué diablos me olvidaste amarte, y luego te alejaste Te hubiera sido antes, no creo que merezca que en mi corazón tires a la basura Eso era tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, por qué me besabas con tanta dulzura, con tanta ternura Te hubiera sido antes, así ya no tendría, estas ganas de rogarte Seguimos en pasión Para el amigo Andrés Castaño, de Santiago y Tucumán De la mano de Foniproducciones Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla con tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú verás Jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen finas Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen finas Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Inocente, te has contado Tu manera de sufrir Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Y mirándome a los ojos Y viendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Besando el porqué No puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir Solo voy a sufrir de más Solo voy a sufrir de más Muchas gracias Muchas gracias